Damos la bienvenida a la doctora Catalina León, vicerectora de la Universidad de Cuenca a cargo del rectorado en este periodo en el cual el rector titular Pablo Vanegas solicitó licencia para participar en la campaña electoral que debe culminar el día de mañana, por lo menos en su primera vuelta, si es que no llega a definirse la situación entre tres candidatos. Doctora León, bienvenida. Cuéntenos sobre este tema, medidas cautelares para suspender las elecciones para precautelar la salud de los estudiantes. ¿Cómo se ha dado esta petición y tiene algún tipo de justificación? Buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la ciudadanía. Buenos días a los miembros de nuestra alma mater. Sí, efectivamente, pues el día de ayer, concretamente en la noche, sorpresivamente y de manera extrajudicial, hemos tenido conocimiento a través, en este caso, a través del señor presidente del Tribunal Electoral de la Universidad de Cuenca, que vía telefónica, que vía telefónica me ha llamado a comunicar esta situación. Sí, efectivamente, pues hay un grupo de estudiantes que ha planteado una medida cautelar que implicaría, pues efectivamente la suspensión temporal del proceso electoral. Ante este hecho inusitado, hemos conversado con el ingeniero Campo Verde y con... Él es el presidente del Consejo, perdón, de la Junta Electoral o del Tribunal Electoral, me parece que es la denominación. Sí, presidente del Tribunal Electoral, hemos conversado con él, hemos conversado también con el conjunto de abogados de la Universidad de Cuenca y en este momento, conjuntamente con el señor presidente del tribunal, estamos ya firmando un documento para enviar a los señores jueces, pese a que realmente nosotros no conocemos judicialmente, sino extrajudicialmente este documento. Es decir, que la Universidad de Cuenca, más allá de esta publicación en las redes sociales, no ha recibido una notificación oficial de la justicia. No, por eso decía Gustavo, que extrajudicialmente estamos ya por firmar el documento preparado por los abogados de nuestra alma mater, en donde nosotros damos cuenta de que el proceso tiene todas las garantías en el sentido de que la Universidad de Cuenca ha obrado conforme las disposiciones del COE. Nosotros tenemos un instructivo en donde se hace mucho énfasis en las medidas de bioseguridad, tenemos también el documento firmado por el señor alcalde, tenemos también el COE, obviamente, como no puede ser de otra manera, nos hizo algunas observaciones. Entonces, a través del Tribunal Electoral me he enterado que nuevamente en su momento se presentó acogiendo, o como no puede ser de otra manera, usted sabe Gustavo, la universidad en eso es seria, acogiendo las observaciones que nos ha planteado el COE, está presentado este documento al COE, está aprobado ya por el COE provincial y entonces en ese sentido pues nosotros estamos, digamos, tranquilos porque se ha hecho todo lo que el COE nos ha sugerido y en este sentido pues está aprobada toda la documentación. Es decir, doctora León, ustedes, los protocolos que se generaron en la universidad, las medidas de bioseguridad para precautelar la salud de empleados, trabajadores y estudiantes, fueron coordinadas y tramitadas a través del COE local, del COE cantonal. Tenemos nosotros el instructivo, el instructivo para la ejecución de las medidas de bioseguridad aprobadas por el COE provincial. Eso le decía, en un primer momento, según me informa el tribunal, en su momento se presentó e hicieron algunas observaciones, observaciones muy puntuales. Esas observaciones se acogieron y al momento nos encontramos con un instructivo de bioseguridad aprobado por el COE. ¿En cuántos recintos se realizará este acto el día de mañana, el de la elección? Los recintos son, el uno pues está ubicado en el poliseo, en el estadio, en esos espacios verdes para los señores estudiantes, que es el mayor número de votantes, y el otro pues en la administración central. Tenemos calculado pues alrededor de unos 9.000 votantes entre estudiantes, empleados y trabajadores. Entendemos que los señores jueces tendrán que evaluar lo procedente de esta solicitud de medidas cautelares autónomas, como han calificado este colectivo que usted señala son estudiantes de la Universidad de Cuenca, para evaluar la solicitud sin quitarnos como referente que estamos en el marco de un proceso electoral oficial de Ecuador. Cualquier resolución que tomen los jueces con respecto a esta solicitud relacionada con las elecciones de la Universidad de Cuenca podría rebotar, podría tener efectos incluso en los comicios que a nivel nacional se están realizando. Así es, usted con mucha certeza lo ha señalado, que efectivamente estamos ante las puertas de un proceso electoral de carácter nacional, y depende también de esta situación, depende la actitud y la evaluación de los señores jueces. En ese sentido, pues, nosotros confiamos que los jueces, los señores jueces, nos darán una respuesta positiva, una respuesta muy meditada, reflexionada, y que valorarán las condiciones internas de la universidad, y obviamente, pues, las condiciones a nivel nacional. Cuéntenos, doctora León, si es que usted conoce, ¿quiénes conforman este colectivo que se presenta como colectivo jurídico universitario? ¿Es una entidad jurídicamente reconocida? ¿Es reconocida, por lo menos, en el ámbito universitario? ¿Ha tenido alguna actuación, alguna presencia en el pasado reciente? Sí, de hecho, pues, en la medida cautelar que ellos presentan, están sus nombres con sus respectivos números de cédula de ciudadanía, por respeto a los señores estudiantes, por respeto a la comunidad universitaria, omito decir los nombres de los seis estudiantes que firman, o que constan en la petición de medida cautelar. Son seis estudiantes, asumimos que de la Facultad de Jurisprudencia. De la Facultad de Jurisprudencia. Bien, no le vamos a pedir hacer juicios de valor en esta situación tan compleja, delicada e importante que vive la Universidad de Cuenca, que espera culminar el día de mañana con este proceso electoral. Cuéntenos, más bien, adicionalmente, cómo son las normas para el día de mañana. Entendemos que al haber tres candidatos que, además, por primera vez en la historia de la Universidad de Cuenca, se elige un rector y dos vicerectores. Este proceso tiene particularidades que podrían llevarlo a definirse en una segunda vuelta. Estimado Gustavo, de acuerdo a las competencias que el reglamento me permite, el día de ayer, por solicitud del Tribunal Supremo Electoral, se ha dispuesto desde el rectorado de nuestra alma mater, la suspensión de actividades académicas y administrativas en la Universidad de Cuenca, exceptuando a aquellos compañeros trabajadores que, me refiero a trabajadores en general, que están involucrados en el proceso electoral. Solamente ellos laborarán. Obviamente que este día de trabajo contabilizará como trabajo, y las horas extras, porque usted sabe, pues, se necesitan horas extras, esas serán cubiertas, serán pagadas. Entonces, nuestra alma mater conoce ya, porque se ha difundido en los medios institucionales, que mañana se suspenderán las labores académicas y administrativas. Debo señalar que, como usted conoce, pues, hay estudiantes de los internados rotativos, de las carreras de la Facultad de Medicina. Ellos, obviamente, pues, tienen que cumplir su obligación en los centros de salud, por lo tanto, ellos no van a concurrir al proceso electoral, obviamente porque está plenamente justificado por el internado rotativo. Y aquí aprovecho, Sí, sí, aprobador. para pedir de la manera más comedida a todos los señores docentes de la universidad, que efectivamente mañana, pues, no cumplan con la tarea académica de clases, de prácticas pre-profesionales, de prácticas de laboratorio, prácticas de campo, sino que dejen, pues, que los estudiantes concurran a este acto electoral. Sobre las normas para la elección, doctora León, si nos puede dar algún pequeño detalle, ¿qué porcentaje de los votos debe obtener uno de los trinomios para ganar el día de mañana en esto que podría ser una primera vuelta? ¿Y qué condiciones tendrían que darse para que tenga que forzarse a una segunda vuelta? Gustavo, esas tendencias o los cálculos de ponderación es atributo del Tribunal Supremo Electoral y yo realmente mal podría adelantarme y decir algún análisis, alguna proyección que es competencia estrictamente del Tribunal Supremo Electoral. Ya, pero nada más, entre las posibilidades está el hecho de que haya una segunda vuelta si uno de los trinomios no logra una mayoría absoluta. Claro, hay que considerar que son tres binomios. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente en términos de docentes, 468 docentes, eso divídale para tres. Entonces, igual con la población estudiantil, entonces, esas ponderaciones o esos cálculos ponderativos entendería que lo está realizando el Tribunal Supremo Electoral. Bien, sobre otro tema, doctora León, usted está terminando un periodo que seguramente ha sido vertiginoso. Inició usted con el encargo del rectorado el 3 de diciembre. Hemos conocido de un informe suyo de aproximadamente seis páginas en el cual usted relata decenas de decisiones relevantes, importantes para la universidad que ha tomado en este corto periodo. quisiéramos en sus palabras conocer qué es lo más importante que ha sucedido en el tiempo que usted ha estado a cargo como rectora subrogante. Sí, efectivamente, yo presenté un informe de labores ante el Consejo Universitario de este martes pasado. Como usted sabe, Gustavo, el tiempo ha sido muy corto, tengo este rato un mes y un poquito más. Entonces, he priorizado pues algunas actividades entre ellas, algunas situaciones de carácter financiero, de carácter monetario, y se han resuelto algunas deudas con algunas empresas. En otros casos, pues, lo que el informe evidencia es algunas premuras, algunas necesidades inmediatas que las próximas autoridades tienen que cumplirlas. Otros temas también relativos a temas de contratos, he pedido pues un informe a talento humano, entendería que asimismo serán las nuevas autoridades las que probablemente firmen estos contratos. Como usted sabe, pues, prácticamente el permiso, según la resolución del Consejo Universitario, es hasta el día de mañana. Mañana veremos cómo se da la situación y habrá que tomar pues resoluciones. Entonces, en ese corto tiempo, pues, yo he pedido informes a los directores departamentales y de esos informes, pues, yo he planteado algunas actividades que efectivamente son de trascendental importancia y que tienen que resolver las próximas autoridades. Bien, queremos agradecerle mucho a la doctora Catalina León, vicerectora de la Universidad de Cuenca, a cargo del rectorado. En lo fundamental, nos ha dado a conocer la doctora León, que con respecto a las medidas cautelares de suspensión de las elecciones para precautelar la salud de los estudiantes de un colectivo de la propia universidad, conformada por seis estudiantes, según ha señalado, la universidad no ha sido hasta el momento notificada oficialmente. Sin embargo, dada la trascendencia y complejidad del acto electoral de mañana, se anticipará con la debida argumentación ante las autoridades judiciales que van a conocer esta demanda para defender la realización de las elecciones tal y como está previsto para el día de mañana. En L. Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. L. Caustro es energía que genera confianza.